Techo para Chile, estamos revisando imágenes, están llevando a cabo una campaña en distintas regiones del país para ir en ayuda de los damnificados, tienen una meta bastante ambiciosa y por supuesto vamos a estar detallando al respecto. Ustedes me dicen, señor director, si ya tenemos a Ignacio, lo tenemos, perfecto. Ignacio, entonces, coordinador, Ignacio Valenzuela, coordinador de emergencias de Un Techo para Chile. Ahora sí, nos escucha, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Silvio, lo escucho muy bien. ¿Ustedes ahora a mí me escuchan? Perfecto, te escuchamos, muy bien. Oiga, queríamos saber, por supuesto, del trabajo en terreno que está llevando a cabo Un Techo para Chile. Entiendo que ya comenzaron la reconstrucción de viviendas en Rancagua. ¿Es así? ¿Qué detalles nos puede entregar? Claro, tal como tú decías, nosotros activamos nuestra campaña y empezamos a repetir por todas partes la cuenta 06-2020 porque nos pusimos la meta, el cruzaje del verano, de ojalá en menos de una semana poder estar levantando las primeras viviendas de emergencia. Eso es precisamente lo que estamos haciendo ahora, que estoy aquí desde el terreno. Estamos en Rancagua con familias de un campamento que en sus viviendas se les llevó el río y estamos construyendo las primeras viviendas de emergencia. Estamos acá en el campamento que se conoce como Río Loco, junto a las familias y más de 50 voluntarios construyendo durante este fin de semana. Y ahí estamos viendo, Ignacio, en tu espalda, ¿no es cierto? Parte de esos trabajos que son vitales, que son de suma importancia porque justamente van en ayuda de las familias, que muchas de ellas lo han perdido todo. ¿Cuál es la meta que se han propuesto para ir en ayuda de los damnificados, si nos pudieses contar? Nosotros queremos juntar por lo menos 300 millones, porque queremos construir, como decía, por lo menos 100 viviendas en las distintas localidades que se han visto afectadas. Hoy día estamos más comprometidos aquí con Rancagua, con Doñigüe, hemos estado en Rengo también visitando y muchas otras comunas levantando casos críticos. Nosotros acostumbramos a hacer campañas que se enfocan en familias que quedan fuera de otras respuestas que como país de repente podemos dar porque no confícanos en distintas situaciones. Es ahí donde nosotros tenemos el foco y hacemos la invitación a las familias y a colaborar en estas campañas. Nosotros siempre tenemos el mensaje que los recursos que las familias ponen en esta campaña los llevamos a la libertad de esa necesidad, aunque muchas veces no llegan a los recursos. ¿Qué tan importante, Ignacio, es que llegue efectivamente la ayuda de personas comunes y corrientes que podrían estar hasta ahora, por ejemplo, viendo Informe T13 y que deseen ayudar en el proceso de reconstrucción de viviendas? ¿Qué tan importante es eso? Es de vista la importancia. O sea, aquí siempre hay trabajos colaboradores, con autoridades, con municipios, con el mundo privado, pero que sustenta siempre estas campañas, son los choceros, son los que estamos ahí, son los que estamos viendo, 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 viendo las noticias, sensibilizando y empatizando con lo que las familias sufrieron. Y decimos ya, vamos a aportar con algo. Nosotros siempre lo decimos, todo suma. Y nosotros lo que más hacemos es la invitación a confiar un poco en los 25 años que nosotros llevamos haciendo esto y que finalmente los recursos que sea que las familias pongan, nos aseguramos que lleguen a las familias que lo necesitan. Y siempre promoviendo el voluntariado, promoviendo este encuentro entre los jóvenes, con las familias afectadas, que no solo entregue una vivienda, sino que también entregue contención, entregue ese abrazo, entregue compartir esa tasa de T13, y que la respuesta no tan solo sea material, sino que también sea emocional. Muy importante. Muchas personas que nos están viendo podrían estarse ellos mismos preguntando, bueno, ¿cómo puedo yo sumarme a estos trabajos? ¿Qué respuesta les da a todas esas personas, Ignacio? Bueno, siempre nombramos dos grandes medios. Le juntamos al medio convencional, que ellos muchos tienen acceso, entre el techo chile.org, y en primer plano van a encontrar formas de hacerse parte, ya sea económicamente o como voluntario o voluntaria. También hay redes sociales en Instagram, barroba techo chile, a diario, cada par de horas estamos también. Súmate como voluntario, súmate como voluntaria, o súmate a nuestra campaña para que se podamos juntar los recursos necesarios para llegar a por lo menos 100 viviendas de emergencia, y seguirlas levantando semana a semana. Nosotros partimos en esta semana, pero ya fijamos una fecha para la otra. Queremos estar así, aprovechar las vacaciones, sin importar tanto el frío, para poder levantar las viviendas de estas familias. Perfecto. Y la última pregunta antes de dejarlos, porque sé que están sumamente ocupados y están ahí ayudando a las familias damnificadas. La meta son 300 millones de pesos. ¿Cuánto llevan a la fecha? Hoy día, yo no tengo un cómodo tan claro, cada caso es un señal, estamos acercándonos a 50, 60 millones si no me parece, pero confiamos que con la cobertura de los medios, se va a compensar rápidamente, y esa es la invitación que le hacemos a las familias. Aprovechar que todavía estamos aquí, que todavía están los medios aquí, y que nos sensibilicemos y nos comprometamos. Nosotros vamos actualizando día a día la meta, pero queremos ojalá poder pasarla, y nos pasa, nos gusta poder mostrar en terreno lo que hacemos, contarles desde el territorio lo que hacemos, para que aquí todos se puedan sumar, y ojalá en un par de días más poder decir, pasamos la meta, y quién sabe si nos invitamos a seguir super alto. Perfecto Ignacio, muchísimas gracias Ignacio Valenzuela, entonces coordinador de Un Techo para Chile, cae la noche ahí en la región de Higgins, pero siguen trabajando para ir en ayuda de miles de familias, que han sido damnificadas desde ya, te agradecemos este contacto, porque sé que han estado muy ocupados, y por supuesto van a seguir ocupados ahí trabajando, por el bienestar de tantas familias. Muchísimas gracias Ignacio, que estés muy bien. Gracias Ignacio.